Buenos días, hoy vamos a estar probando estos líquidos de fregar, este es el que yo siempre usaba y lo que hice fue que llené dos envases con agua y le eché aceite, right? Entonces, déjame echar esto para acá para que se vea un poquito mejor En vez de debería echar, ponerlo así, hold on, así Ok, entonces lo que voy a hacer es que voy a echar, de este que tú ves aquí, voy a echar una gotita Ok, así se disolvió la gracia para los laditos Entonces, ahora vamos a ver cómo funciona Este otro sí lo puedo abrir, déjame ver si lo puedo abrir Ajá, este otro, vamos a ver si lo puedo ¿Tú viste eso? Qué raro, ¿verdad? No abrió inmediatamente, él como que fue por ahí, poquito a poco, abriéndose No puedo con esto Mira este Y mira este Oh my God Este es como en gel Uh, no puedo con esto Lo que me gusta de este es que es en gel, es bien concentrado Y te deja las manos super duper suavecita Este Mira cómo volvió a unirse otra vez la grasita Y este mira cómo se ha puesto This is so cool Nice Nice